El aeropuerto internacional Palo Negro En el año 2011 comenzaron las obras de ampliación del aeropuerto de Bucaramanga, el cual tendría 8.924 metros cuadrados adicionales según se estableció en el contrato de concesión. A la fecha, debido al aumento en la demanda de pasajeros en esta terminal, la Agencia Nacional de Infraestructura firmó el otro CIN número 8, que da cuenta de la necesidad de realizar una nueva ampliación y autoriza desarrollar los estudios y diseños fase 3 para esta ampliación. Las salas de espera es una de las obras donde más se puede evidenciar el trabajo de ampliación y modernización realizados. Bueno, soy un usuario frecuente del aeropuerto Palo Negro y sí se nota la comodidad en las salas últimamente, en la climatización y en el servicio de baños. Ha sido muy satisfactorio pues nuevamente contar con muy buen servicio en comparación de antes. Las nuevas obras contemplan una ampliación de 3.300 metros cuadrados en dos niveles, habilita una quinta posición de contacto y una acomodación funcional en plataforma, que sin duda aumentarán los niveles de servicio a los usuarios. El pasado viernes el concesionario entregó la primera propuesta a nivel de fase 2, la cual estamos socializando en este momento. Se tiene previsto que el 30 de septiembre tengamos ya el proyecto aterrizado a nivel de fase 3 con el fin de tener el alcance específico y el presupuesto de este proyecto. Las inversiones realizadas en las obras ejecutadas para ampliación y modernización ascienden a 46 mil millones de pesos aproximadamente. Adicionalmente, el concesionario a Aeropuertos de Oriente presentará a la agencia para su revisión y aprobación los diseños definitivos para la construcción de un parqueadero a desnivel como obra voluntaria con una inversión estimada en 13 mil millones, obras que se estima ejecutar simultáneamente. Para Aeropuertos de Oriente es importante poder participar en el desarrollo de la infraestructura de la región. Con una terminal de más de 20 mil metros cuadrados podemos satisfacer las necesidades de pasajeros a futuro. En el lado tierra, con recursos propios de la concesión, procuraremos construir un parqueadero subterráneo que permita dividir el flujo de pasajeros en llegada y pasajeros en salida. Con esto daremos una mejor amplitud al aeropuerto en términos funcionales, ya que en el área construida actualmente modificaremos algunos locales actualmente para darlos al comercio o a las autoridades aeroportuarias. Con esta hermosa vista de la ciudad de Bucaramanga, aquí en la Torre de Control, terminamos este recorrido por el Aeropuerto Internacional Palo Negro. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Tchau. Bucaramanga, educación. acompren сл